Vamos a aprender a hacer estas aplicaciones que son dos círculos, se hacen en punto bajo La primera vuelta es punto bajo y las otras cuatro vueltas, pues son cinco, se hacen en medio punto Quedan genial, muy original, se puede hacer muchísimas cosas Porque se puede utilizar también como cuello para una blusa, que queda muy muy bonito Bueno, para comenzar a hacer el círculo, hacemos 43 puntos Y para enlazarla como está, ahí está, para enlazarla que se queden juntas Pues una vez que hacemos la base de cadeneta de puntos Entonces la cerramos ya dentro de la anilla Vamos a cerrarla con un... se cierra la base de cadeneta con un punto raso Y ahora empezamos a trabajarla Y vamos a hacer dentro del círculo, vamos a hacer 56 puntos Y lo hacemos en punto bajo Hacemos un punto Y vamos haciendo puntos bajos hasta tener 56 Así Y vamos haciéndolo Todo punto bajo Bueno Como esto es así de fácil y de sencillo Pues vamos rellenando el círculo Hasta llegar aquí al principio 54, 55 y 56 Y ahora cerramos en el punto que hicimos de subida Cerramos con un punto raso Entonces ya está unido Al otro Ahora vamos a continuar haciendo otra vuelta Son en total 5 vueltas La de punto bajo 2, 3, 4 y 5 Bueno, pues las otras 4 que vamos a hacer Son... todas las vueltas son de 56 puntos Y ahora las 4 vueltas que vamos a hacer Se hacen a medio punto O sea, hacemos 2 puntos Cogemos hebra Y hacemos... En el punto siguiente Cogemos otra hebra Y las 3 hebras que tenemos en la aguja Se cierran juntas Cogemos hebra Y así Este es el medio punto Entonces vamos a hacer 56 Así Pero todo el rato Cuando lleguemos al principio Que es el final de la labor Pues volvemos a hacer otros 2 puntos al aire De subida Y volvemos a empezar A hacer otra vuelta Con este mismo punto Así las 4 vueltas Como esto no hay más que decir Porque... Esto es así Hasta terminar el círculo Y vamos a terminarlo Y ahora vemos como se quedan los 3 juntos Ya que tenemos los 3 círculos o aros unidos y hechos Ahora vamos a empezar a hacer la puntilla Y se hace de esta manera Se hace 4 puntos de cadeneta 1, 2, 3 y 4 Y vamos a unirlo con un punto raso En uno de los puntos finales De la vuelta final del círculo Está unido con un punto raso Entonces ahora Lo veis que está unido con un punto ¿No? Pues ahora cogemos Y estos 4 puntos Los rellenamos Con 4 puntos bajos 2 1, 2, 3 y 4 Una vez que tenemos los 4 puntos Que ya hemos rellenado Los 4 puntos de base Con 4 puntos bajos Hacemos Hacemos 8 puntos Seguido Seguido de aquí Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y lo unimos Dejando 2 separaciones O sea, dejando 2 puntos Lo unimos con un punto raso Siempre se une con un punto raso Una vez que tenemos el punto raso Que lo hemos unido al punto raso Volvemos a rellenar con 4 puntos 1 2 3 Y 4 Volvemos a hacer 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 Volvemos a dejar 2 puntos Y cerrar en el tercero con un punto raso Y volvemos a hacer lo mismo Hacemos 4 puntos 1 2 3 Y 4 Si veis Se van rellenando solamente La parte lateral Y la horizontal se queda así Pero la horizontal se va a rellenar Cuando terminemos de hacer Todos Todos los calados estos Que estamos haciendo Entonces, en este aro Vamos a hacer 7 7 calados de estos Volvemos a hacer 8 2 3 4 5 6 7 y 8 Volvemos a unirlo Dejando 2 Con un punto raso No bajo Sino raso Y volvemos a rellenar 2 O sea, 4 Llevamos 2 3 Y 4 Y 4 Ya llevamos 3 Ahora hacemos otra vez Y volvemos otra vez A Hasta que tengamos 7 El último El último que hace 7 Se va a coger Junto con el otro Con el otro aro Ahora lo veréis 1 2 3 Y 4 Bueno, vamos a hacer los 7 Ahora Vamos a hacer lo mismo Giramos Que ya quería enseñaros lo último Este está Dejamos 2 Y hacemos el punto raso Así 1 2 3 Y 4 Bueno, ahora tenemos que Ir girándolo Para que Ahora el próximo Lo unamos a este Al del centro Ahora Hacemos 5 puntos Solo 1 2 3 4 Y 5 Y vamos ahora a sujetarlo Al círculo este Giramos Igual Y lo sujetamos Donde sea Porque luego vamos girando Para ir poniéndolo Para ir poniéndolo En su sitio Esto aquí ya sabéis Lo cerramos con un punto raso Así Y ahora Vamos a hacer 4 puntos abajo 1 1 2 3 Y 4 Y ahora ya seguimos Aquí Tenemos que hacer 8 8 tirillas Bueno Tirillas Que luego se quedan así Aquí 8 Lo mismo Se hace Ahora ya A partir de esta Que hemos hecho No más que 5 Ahora si ya son 8 3 4 5 6 7 Y 8 Dejamos 2 1 Y 2 Y así Bueno como ya sabéis Como se hace esto Porque ya es todo igual 1 2 3 Y 4 Bueno pues ahora ya Vamos a seguir Tenemos que hacer 8 Bueno mira Ya Hemos hecho Y aquí igual 1 2 3 4 5 6 7 Y ahora Como os dije antes Conforme íbamos haciendo Los arcos Se iba rellenando Solo los laterales La parte horizontal O sea Vertical Y ahora vamos a rellenar La horizontal Entonces Empezamos por aquí Y hacemos Un punto Y aquí hacemos 1 2 3 Y 4 Y nos pasamos a este Y hacemos igual 1 2 3 Y 4 O sea Ahora vamos a ir Rellenando La parte Horizontal Con 4 puntos bajos 1 2 3 Y 4 Y nos pasamos a la otra Y hacemos igual Así Así ¿Ves como va quedando? Ya va quedando todo relleno Vamos a hacerlo todo Ya hemos rellenado Todos los huecos Pero Se me olvidó deciros Os dije Que En la parte horizontal En la parte horizontal Hemos empezado A rellenar Con 4 puntos Bueno pues Al llegar aquí A la unión De los Círculos Os acordáis Que en la unión No eran 8 puntos Que hacíamos Si no eran solo 5 Pues Aquí se hace solo un punto En esta unión Como aquí Se hace un punto nada más Y ya seguimos Con los 4 De relleno Y ahora Ahora Seguimos haciendo La puntilla Entonces Aquí Al llegar aquí Se hacen los 4 puntos De relleno Y se hace un punto bajo En la terminación De los De los 4 puntos Que hicimos Primero De subida Y ahora Vamos a hacer 5 puntos 1 Y 2 Son 2 de subida Y 3 de separación Y Hacemos Bueno Giramos la labor Y hacemos Un punto bajo Hacemos Un punto bajo En El siguiente Punto De De los 4 Pues En el siguiente Se hace un punto bajo Y luego Ya se hace 3 1 2 Y 3 Y se cierra Se deja 1 Y se cierra En el siguiente Ahora hacemos Otros 3 Y hacemos igual Dejamos 1 En el espacio De los 4 puntos De los 4 puntos Que hicimos Horizontalmente Hay que Hay que hacer Dos arcos De 3 puntos Así Vamos a ir Haciéndolo Hasta el final Así Hasta llegar Al final Bueno Ya hemos hecho Esta vuelta Son 36 36 calados De estos Separados por 3 puntos Y ahora Vamos a hacer Otra vuelta Ya todas las vueltas Son caladas Entonces Contando esta Hay que hacer 5 Contando esta Esta vuelta Que hemos hecho De calado Esta 5 Entonces Ahora hacemos 5 puntos 1 2 3 4 Y 5 Y giramos Y vamos haciendo Un punto bajo En el centro De la vuelta Anterior En el arco De la vuelta Anterior Y ahora Hacemos 4 2 3 Y 4 Y vamos Haciendo un punto Bajo En cada arco Así 1 2 3 Y 4 Bueno Pues así es todo Tenemos que hacer 5 vueltas más O sea 4 vueltas más Con esta Contando esta Hay que hacer 4 más Bueno Ya hemos hecho Las 5 vueltas De calado Y ahora vamos a hacer La última Que se hace así Se va a hacer 7 puntos 2 de subida Y 5 De separación 2 3 4 Y 5 Entonces Giramos Y Hacemos Dejamos Los 2 puntos De subida 1 Y 2 Y en el tercer punto Hacemos Introducimos La aguja Para hacer Un pico Se saca la aguja Y se hace Un pico Y luego Una vez que lo hemos hecho Hacemos Otro punto bajo En el En la vuelta anterior Ahora Ahora cogemos Y hacemos 5 puntos 1 2 3 4 Y 5 Introducimos la aguja En el primer punto Que hemos hecho Hacemos Un punto bajo Y En el siguiente En la vuelta anterior En el hueco Hacemos Lo unimos Con un punto bajo Hacemos otros 5 1 2 3 4 Y 5 Volvemos A introducir la aguja Hacemos 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 Un punto bajo Y volvemos A introducir la aguja En el siguiente espacio Y así La terminación Es Formando Unos piquillos Y esta ya es la última vuelta 1 2 3 4 Y 5 Hacemos Así Un punto bajo Y volvemos A la siguiente Y cerramos Con un punto bajo Y así Se va terminando La última vuelta Que si veis Se va terminando En piquillo Vamos a terminarla Hasta el final Hasta aquí Y ahora nos vemos Bueno pues ya está terminado Se ha quedado muy bonito Y bueno pues esto Lo podéis utilizar Esto es como una puntilla Que luego si queréis Seguirla No sé Para Algunas sábanas Algunos Almodón Que queráis adornarlo Tenéis que volver A hacer Otros 3 Círculos Y una vez unidos Luego ya se unen Por aquí Por este lado Se hacen los 3 Se unen como están O sea Se enlazan así Y luego Una vez Que se coge Esta vuelta De puntos De puntos calados Que va luego Se va rellenando De puntos bajos Cuando se comienza A hacer la La puntilla Este trozo de puntilla Es por donde se une O sea Se va enlazando aquí Y ya Y vas haciendo Que esto Luego lo que hace Son como una onda O sea Una vez que Que se une aquí Pues entonces Se va quedando Como una onda Hace una onda así Luego llega aquí Y hace otra onda Que es otro Otro dibujo O sea Otro trozo de puntilla Como esta Y También la podéis utilizar Pues para adornar Una camiseta Que tengáis Una camisa Bueno pues Yo espero que os haya gustado Que lo haya explicado bien Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima